Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a explicar la tercera y última parte del tema de Past Perfect. En este caso vamos a revisar la forma de pregunta. Tenemos por ejemplo, Have you finished your homework before you went to bed? ¿Habías terminado tu tarea antes de ir a dormir? ¿O had your friend rehearsed before he made his performance? ¿Y había practicado tu amigo antes de presentar su show? En este caso, tenemos las preguntas con Past Perfect. ¿Y cómo podremos responder? Vamos a colocar la respuesta corta. Por ejemplo, si, si, yes I have o no I haven't. Y por ejemplo, aquí le preguntamos a él, yes he had or no he hadn't. Es muy importante que chequen a quién están preguntando. Puede ser ella, nosotros, ustedes, etc, etc. Solamente van a colocar la respuesta corta. Cuando tengan la pregunta con Had al inicio, siempre va a ser la respuesta corta. Sí o no. Sí o no. Ahora, ¿cómo se estructura su pregunta? Tenemos por ejemplo, Question Form. Lo mismo que en todas las oraciones tenemos por ejemplo, sus sujetos y su auxiliar Had. En este caso, en forma de pregunta. Tenemos que empezar ahora, primero, con el auxiliar. En este caso, Had. Después, un sujeto. Su verbo en participio. Un complemento breve. Y una oración en pasado simple. No olviden colocar el signo de pregunta. ¿Ok? Tenemos la oración. Have they booked a room before they went to NYC? Habían reservado una habitación antes de que fueran, o de que fueron, en este caso, a Nueva York. Aquí tienen Had, su sujeto, su verbo en participio, en este caso, booked, complemento, y su oración en pasado simple. Aquí está Past Perfect. Y aquí está su Past Simple. Ahora, tenemos otra oración. Had your husband made dinner when you got home. En este caso, había preparado tu esposo la cena cuando tú llegaste. Past Perfect y Past Simple. Tenemos otra vez. Had. Luego, sujeto, your husband, tu o esposo, made, past participle, y su oración en pasado simple. No olviden colocar siempre su signo de pregunta. ¿Ok? ¿Qué le corresponde? Por ejemplo, en este caso, ah, pues sí. Ellos sí. Yes, they have. No, they hadn't. O, tal vez puede ser. Si te preguntan a ti. Yes, I have. No, I hadn't. Y en la otra, por ejemplo, puede ser. Yes, he had. No, he hadn't. Si te preguntan a ella, o le preguntan a ti. Yes, she had. Yes, I have. No, she hadn't. Yes, I had. No, I hadn't. ¿Ok? Aquí tienen que checar a quién le están preguntando. Muy bien. Ahora, pasamos a hacer un pequeño ejercicio. En este caso, son cinco preguntas. Utilizando el Past Perfect. Lo único que van a hacer es colocar, obviamente, su auxiliar primero. No olviden que tiene que estar con mayúscula, su auxiliar. La primera letra. Y después, el verbo que tienen aquí, en rojo. En pasado participio. Por ejemplo, número uno. Had Lisa finished her project when she went out with her friends? Había terminado su proyecto, Lisa, cuando salió con sus amigos? Número dos. Había, had, had, breakfast, when you had start work? Que sería, habías, en este caso, desayunado cuando empezaste a trabajar? Número tres. ¿Habías, had Tom eaten anything before he went to cinema? En este caso, había Tom comido algo antes de que se fuera al cine? Cuatro. ¿Habías, had he lived in Los Angeles before he moved to Texas? Había, él, vivido en Los Ángeles antes de mudarse a Texas? Y por último. ¿Had you read the contract before you signed it? ¿Habías leído el contrato antes de firmarlo? Y ya, el tema realmente es muy sencillo. Lo único que tienen que recordar es que siempre va a auxiliar had, su sujeto y su verbo en forma de participio. ¿Ok? Ahora, ya para concluir, tenemos el ejercicio extra. Exercise on your notebook. Tenemos aquí diez oraciones. Y lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a colocar a todos el auxiliar, había, had, en este caso. Y el verbo que tienen aquí entre paréntesis, en pasado participio. Tengan mucho cuidado. Chequen su lista de verbos para que puedan conjugar su verbo de forma adecuada. Y bueno, eso sería todo por parte del tema de Fast Perfect Question Form. Gracias. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, suscríbanse. No olviden dejar algún comentario si quieren más videos como este. Compártelo con sus conocidos y denle un buen me gusta al video. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Nos vemos pronto con una nueva lección. Bye.